Y el motivo por el cual no hice un video como lo venía haciendo que tiene que ver con motos Es porque realmente no me dio tiempo o más bien no me organicé para poder salir el sábado o el domingo Y tampoco me pude organizar con Wendy, con Peter, con Chili, con Chuchote, con mi hermano Para poder realizar un viaje y salir a rodar y documentarles un poco del lugar que visitamos como lo venimos haciendo Pero no quería que esta semana pasara sin poderles enviar un saludo a todos los que nos han escrito, a todos los que nos dejan sus comentarios La verdad es que cada uno de sus comentarios irán siempre muy buena vibra y eso me gusta, eso me hace seguir haciendo videos Si ustedes en algún momento tienen alguna idea de algún video que quieran ver, pues déjenos en los comentarios Y ahí vamos viendo como le podemos hacer para traérselos y no solo presentarles y documentarles los viajes que hacen En estos momentos van a aparecer aquí y aquí y aquí y en toda la pantalla Todas las personas que nos han dejado muy buenos comentarios, nos han tirado muy buena vibra Y que pues gracias a ustedes seguimos haciendo estos videos, así que vamos a verlos Pues un saludo para Tonena Rots, que cada semana está con nosotros dejando su comentario puntual Para Francisco Vásquez, para Emilio Covarrubias, quien tiene su TC200 2018 y dice que le ha salido muy bien Y que el diseño también es muy padre Un saludo también para Pedro, para Artemio Valencia, para Luis Mario Cisneros Franco del canal Rodando por Oaxaca Para Rafael Miramontes, para Ramón García, para Víctor Osorio Cruz, para Trotamundo Riders, para Julio 87RC, para Mario Ortega, para Olaf Tapia y para Dave HR Muchas gracias a todos ustedes por dejarnos sus comentarios en los videos Espero seguir teniendo comunicación con ustedes por medio de estos comentarios Para aclarar dudas, para platicar sobre cualquier tema del lugar que visitamos, sobre las motos, etc. Y bueno, nos vemos la próxima semana en un video nuevo Esta vez, este fin de semana, nos vamos a ir al Rockwatch Fest En la ciudad de Pachuca, en Norella y Rosa Si ustedes pueden ir, allá nos vemos, allá nos saludamos No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Y activar la campanita de notificaciones Para que cada que subamos un video les llegue el aviso Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!